Ante la falta de respuesta concreta por parte del gobierno provincial, en muchos intendentes hemos decidido en el curso de este año ya empezar a liberar los lotes para que la gente tenga la posibilidad de comprarlo a precios subsidios de los lotes y construir algo. Hay gente que está comprando, estamos viviendo en la zona de Guamanza donde gente que se había anotado para el plan federal ya están construyendo sus casas, una pieza, un baño y se van metiendo porque la situación que genera el alto costo de los alquileres hace que muchas familias estén muy ahogadas y esto va a descomprimir. Lo que pasa es que sobre la totalidad de la gente que se había inscrito en su momento tuvimos 20 y tantas familias que propusieron poner sus terrenos, la provincia pidió que se escriturara a nombre de la provincia. En ese momento, bueno, los titulares en buena hora dijeron que no, sino hoy estarían con un problema serio, no poder disponer de su tierra y estar esperando una provincia que no se cumplió. Hay que recordar que la municipalidad no tiene terrenos fiscales, es decir, hemos estado en este tiempo cerrando acuerdos con particulares donde la municipalidad paga con infraestructura, así que el Consejo Liberante ya nos autorizó dos operaciones y bueno, convocar a los interesados, poner a disposición un registro, vamos a convocar a toda la gente que ya está anotada, y bueno, la idea es que el que tenga posibilidad de juntar el recurso de lo que van a costar los lotes puedan comprar su terreno. Bien, Marcelino, estos dos lugares que les ha aprobado el Consejo para que lleven adelante la operación, ¿me reiterás cuáles son? Hay una fracción de terreno en sierras y parques, donde salen cerca de 100 lotes, y hay otra fracción de tierra en la zona de Santelén. La idea es subsidiar el precio para que con el pago de la tierra podamos nosotros hacer infraestructura y extender el programa y comprar más tierra y armar una especie de círculo que permita disponer de la mayor cantidad de lotes posible.